El Banco Central de Honduras informó este viernes que la inflación superó los dos dígitos al mes de junio, ubicándose en 10.22% de forma interanual y en 6.57% la acumulada en los últimos seis meses y 1.32% solo en junio. Esto significa que los hondureños han perdido más de 10 lempiras por cada 100 de su poder de compra y ahora necesita más dinero para comprar los mismos productos. El Banco Central explica que la elevada inflación obedece a los choques de la economía mundial como ser alzas en los precios de los combustibles y materias primas, aunado a los mayores precios de fletes de mercancías. Y hace 23 años, escuchen bien ustedes, 23 años que la inflación en Honduras no llegaba a los dos dígitos y al pasarse esta barrera confirmada hoy por el Banco Central de Honduras, los expertos solo recomiendan a los hondureños apretarse la faja mientras los trabajadores empiezan a hablar ya de revisar el salario mínimo. Luego de que el índice de inflación se ubicara en 10.22% a junio, el más alto en los últimos 23 años, analistas indican que la situación económica del país es más crítica, por lo que recomiendan tomar decisiones oportunas. Es que no estamos viendo que hay problemas, tenemos que tomar decisiones y las decisiones correctas en ese sentido, si fueran políticas o no políticas, si son atractivas o no atractivas, hay que tomarlas para poder desarrollar, para poder controlar el costo, para poder controlar las inflaciones, o sea, son decisiones que realmente se tienen que analizar, pero hay que definirlas. Representantes del sector bancario indican que el mayor problema con la inflación es que es importada a través de productos esenciales como los combustibles y en ese caso, aunque se tomen medidas de política monetaria, no habría mayores efectos y lo único que queda es apretarse la faja. Obviamente de todo vamos a tener que apretarnos la faja. Esa parte de la inflación va a ser muy difícil y que podamos hacer mucho, hay algunas medidas que se están hablando como quitarle impuestos al petróleo, pero al mismo tiempo eso significa un sacrificio al presupuesto bastante grande y no sé cuánto puede aguantar el gobierno. Por su lado, el representante de las centrales obreras y vicepresidente del Consejo Económico y Social, Benjamín Vázquez, anuncia que se debe revisar el salario mínimo porque la ley establece que una vez que se supera el 10% de inflación, se tiene que hacer un ajuste. La vida está bien dura, la inflación se ha ido muy arriba, el costo de vida se ha hecho demasiado arriba, ya lo que gana el trabajador, el instalador mínimo ya no le ajusta, ya es necesaria la revisión de esta cláxula para que haya un tipo de ajuste porque no podemos estar de esa manera. Funcionarios del gobierno reiteraron que se han tomado medidas para frenar la inflación, tales como reducir el precio de los combustibles, absorber el aumento a la energía eléctrica, reducir las tasas de interés para la producción e impulsar la reactivación económica.